Yo soy fotoperiodista, soy licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense y lo que ocurrió la noche del 12 al 13 es que me estaba cubriendo un poco la noticia de alguna gente que se había quedado después de la asamblea, habían decidido que algunos se quedaban un poco a hacer permanencia, estaban reunidos pacíficamente, entonces de repente llegó la policía alguna de las personas se juntaron y hicieron una sentada, se pusieron a sujetarse en toda resistencia y yo estaba haciendo fotos allí, estaba acercándome todo lo que podía, viendo cómo cogían los policías y los desalojaban, cogiendo los del cuello para dejarlos un poco atontados y poder sacarlos entonces me acercó un policía por la espalda, por detrás, me dijo que me apartase, había muchos fotógrafos, había cámaras de vídeo, entonces yo hice un par de fotos, ya me apartó un poco fuera de la escena, siguieron tres policías junto con este policía hacia afuera y ya una vez que estaba fuera yo les expliqué que era periodista, que era fotoperiodista, que estaba la foto simplemente, que no tenía ninguna intención de molestar, pero bueno, ya me empezaron como a coger de la cámara, entonces yo me revolví un poco porque claro, yo quería desde luego saltar la cámara y me redujeron entre los cuatro policías, de muy mala manera, me perdí las gafas, el flash y bueno, me fueron llevando fuera de la escena, no sé si tenía intención incluso de detenerme, pero bueno, yo estuve editando presa a prensa para ver si me soltaban y al final pues salí sin detención, pero bueno, con la pérdida de bastante nervioso, con la pérdida de las gafas y el flash, que por supuesto no me dejaron acercarme para buscarlo, esto es más o menos lo que sucedió. Gracias por ver el video.